Y llega en esos momentos David Beckham, wow, momento estupendo, ha sido un año que el astro del fútbol no venía con España, la que considera una de sus pasos porque aquí estuvo jugando durante 5 años en el Real Madrid, y yo lo que quiero es joderamiento, eh, ahora me está apoyando con los compañeros del fotógrafo, y vamos a ver si tenemos la suerte de poder estar con David Beckham, que se vea un gran momento, David, how are you, David? David Beckham, welcome to Madrid, oye, que momento, no se responde desde la vista de la música, si luego podemos tenerle aquí con nosotros en Madrid Directo, eh, os estoy contando que David Beckham, que estamos jugando en el 2015, de los 18 años, David Beckham, nació aquí en Madrid, eh, vamos a ver si podemos hablar con David también, preguntamos por si el retorno de las 5 gates, y al final mirad, las que estamos pidiendo ahora mismo, hola, 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 hola. ¡Davia, por favor! ¡Vamos a un momento! ¡Venga con nosotros! ¡Se va a acercar! ¡Davia, por favor! ¡Oye, mi sorpresa más ahorita tiene David Reco! ¡¿Cómo se hace? ¡Davia, por favor! 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 ¡Davia, pues! ¡Davia, por favor! ¡Davia! ¡Davia! ¡Vamos, baby!